Hola, soy Shelley Duval. Bienvenidos al espacio cuentos de hadas. Durante siglos los narradores han escrito cuentos de magias y misterios para chicos y grandes. Muchos de sus actores favoritos, guionistas y directores se han reunido para llevar estos cuentos clásicos hasta sus hogares. Algunos son de humor, otros de amor y otros de miedo, como el de hoy, que trata de un niño y una niña que aprendieron a no aceptar caramelos de desconocidos, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Salid inútiles, niños estúpidos. Quedaos aquí fuera a esperar a vuestro padre, ese desgraciado. Y podéis rezar para que traiga algo de dinero a casa, porque si no, no tendréis más que un mendrugo de pan para cenar. ¿Crees que padre traerá dinero, Hansel? Se ha llevado una carga de leña para vender y algo le darán. Con la terrible escasez que hay, no habrá nadie que pueda comprarle la leña a nadie que pueda comprarle la leña a padre. Ojalá viviera a nuestra madre. Vime a traerlo, Maíra. Era muy guapa. Y muy buena. Y nos quería mucho a los tres. No os preocupéis, hijos míos. Saldremos adelante, ya lo veréis. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a tomar. Amén. ¿Le das las gracias a Dios por esto? Parece una broma, esposo. No somos nosotros los únicos que sufrimos. Dios es misericordioso. Debemos confiar en él. ¡Bobadas! Solo podemos confiar en nosotros. Hansel, qué manos más sucias. Ve a lavártelas inmediatamente. Sí, madre. No me llames madre. Yo no soy tu madre. Y eso sí es para dar gracias a Dios. ¿Estás despierta, esposa? Claro que sí, estúpido. ¿Cómo quieres que duermas y no haces más que dar vueltas como un cerdo en el lobo? Anoche miré en la despensa. No queda más que media hogaza de pan. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Con qué voy a alimentar a mis pobres hijos? Medio hogaza y nada en perspectiva. Con eso no tenemos ni para nosotros dos. Vamos a morir todos de hambre. No puedo dormir, Hansel. Tengo hambre. Escucha. Lo he pensado mucho. Bueno, todo lo que se puede pensar con el estómago vacío. Mañana llevaremos a los niños al bosque, bien lejos. ¿Entiendes? Les daremos un trozo de pan a cada uno. Un trozo pequeño, claro. Después encenderemos una hoguera y les diremos que descansen mientras nosotros vamos a cortar leña. Cuando no nos vean, nos iremos. Y los niños no podrán encontrar el camino de vuelta a casa. Nos desharemos de ellos para siempre y solo tendremos que preocuparnos de nosotros. ¿Abandonar a mis hijos en el bosque para que los devoren los animales salvajes? No. Antes prefiero morirme de hambre. Eso es lo que ocurrirá. Y yo moriré contigo. Y tus queridos hijos también. No. Y no quiero hablar más de esto. Verás, no me has entendido, querido mío. Amorcito. Mi pichoncito. No he dicho abandonarles en el bosque para que mueran. Dios me libre, ¿no? No. Pues me ha parecido entender que... Lo que quería decir es que deberíamos dejarlos allí para que alguien los recoja. Alguien más acomodado que nosotros. Después de todo, cualquiera estará mejor que nosotros. Alguien que pueda alimentarlos, cuidarlos y vestirlos como es debido. Un hombre con propiedades, quizá con una casa grande y un pollo o un ganso de sobra. ¿En el bosque? ¿Qué iba a hacer un rico hacendado en el bosque? Un príncipe. La realeza suele ir a cazar a los bosques. Un príncipe estéril, sin descendencia. Le encantaría ocuparse de esas criaturas. Mi Hans el príncipe. Y Gret el princesa. Sí. No debemos ser egoístas. Ni un obstáculo en su felicidad. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Y cuando las cosas mejoren y todo vaya bien, tendremos más hijos si lo deseas. Podemos empezar, si quieres, a engendrar esos hijos. Nos vas a despertar. Mañana podremos hablar alto otra vez. Está bien. Así lo haremos. Sabina que me darías la razón. Ahora ya puedo dormir tranquila. No sé, me dan lástima los pobres chiquillos. Oh, claro que sí. A mí también. Pero es por su bien. ¿Has oído? Nos van a abandonar. No te apures, hermana. Encontraré el modo de salvarnos. No te apures. No te puis. No te apures, hermana. No te apures. ¡Gracias! No estés triste, duerme tranquila Y sueña con cosas bonitas Dios no nos abandonará Todo saldrá bien Este es el almuerzo No os lo comáis enseguida porque no hay más Ahora venid y no os entretengáis Porque hay mucho que caminar ¿Qué haces, hijo? Fíjate por dónde vas Miraba a mi gatito blanco Ha subido al tejado Para decirme adiós Ese no es tu gato, niño estúpido Es el sol que está dando en la chimenea Vamos, si no quieres que te dé un coscorrón Sí, sí Hansel, no te entretengas Vamos, hijos Aquí, muy bien Este es el sitio ideal Haz fuego Recoged leña, hijos Voy a encender una hoguera para que no paséis frío Aquí hay muchos troncos Este es muy bueno Y aquí más Haremos un buen fuego Hansel, ve a buscar leña Y tú, Gretel, no te quedes ahí Coge unas ramas Y bueno Ahora estaréis calientes Y los animales salvajes del bosque No se acercarán Mientras arda el fuego Vamos, esposo A trabajar Vosotros, niños Quedaos junto al fuego A mediodía podéis almorzar Y si estáis cansados Echaros a descansar Vuestro padre y yo Vamos a cortar leña Y cuando terminemos vendremos a buscaros Adiós, hijos Que Dios os proteja Vamos, basta ya Les volverás a ver enseguida Y tus tiernas palabras Solo sirven para asustarlos Ya debe ser mediodía Vamos a comer ¿Y ahora qué hacemos? Esperar, supongo Estoy muy cansado Anoche dormí muy poco Por favor, Hansel No te duermas Tengo mucho miedo No tenemos por qué tener miedo ¿No oyes el hacha de padre? Está cerca Sabía que no nos dejaría Vamos a dormir Está muy oscuro Hemos dormido demasiado Vamos Encontraremos a padre Por el ruido del hacha Oh, padre ¿Cómo vamos a encontrar el camino de vuelta? Pues Buscaremos las piedras que dejé caer al venir Aquí hay una Y otra vez Qué buena idea Cuánto te quiero ¿Quién será a estas horas? Oh, será algún vagabundo Que vendrá a pedir nuestro último mendrugo de pan ¿Crees que serán Hansel y Gretel? ¿Quién es? Hansel y Gretel, mis hijos Oh, Hansel y Gretel Oh, no Seguro que ya están comiendo venado con el príncipe Sin acordarse de nosotros Iré a abrir Yo voy Tú serías capaz de darle nuestro último mendrugo de pan Oh, vaya Sois vosotros Qué niños más malos ¿Cómo os habéis quedado en el bosque? Vuestro padre y yo estábamos preocupados Vamos A la cama Hijos míos Hijos míos ¡Vente! Qué bien que los niños encontraran el camino de vuelta Dime la verdad, esposa ¿No te alegra verlos? No, claro que no Lo que te dije anoche Te lo repito ahora Nos queda menos de media hogaza Y tú sigues pensando en tus hijos Pero ya viste cómo era aquello Nadie los encontraría Excepto los animales salvajes Que los habrían devorado Lo que hiciste hoy Tendrás que repetirlo mañana Los internaremos más en el bosque Para que esos abuesos No consigan encontrar el camino de vuelta Sería mejor compartir el último mendrugo con ellos Que es ponerles a morir devorados por los animales ¿Ah, sí? Pues ya puedes ir cerrando los tablones para nuestro ataúd ¡Imbécil estúpido! ¿Qué es mejor? ¿Cuatro ataúdes o dos? ¿Y qué será de ellos si morimos? ¿Quién cuidará de ellos? Déjame dormir Sí Duerme Zoquete Mientras Yo iré a por un hacha Para acabar con mi vida Calla Vas a despertarnos ¿Qué importa? De todas formas tendrán Que despertarse para mi entierro Por favor, déjame descansar Sí, descansarás pronto Cuando estemos todos bajo tierra ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué permitiste que me uniera a un gusano? Perdón, a un hombre decidido a llevarme a la tumba Porque voy a morir ¿Y qué he hecho yo, Dios mío? Para morir en la flor de la vida Y ya solo tengo piel en los huesos El dolor de estómago es más fuerte cada día Voy, voy a morir A morir, a morir Vamos, vamos Se hará como tú dices Ve a recoger piedrecitas, hermano Sí ¡Gracias! 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 La puerta está cerrada y no puedo coger la llave. Entonces, estamos perdidos. No, no podemos terminar así. Seguro que Dios se apiadará de dos pobres niños y nos protegerá. Duerme y confía. Ya verás como todo saldrá bien. La comida. Sí, madre. Señora. Hansel, ¿por qué te detienes? A este paso no llegaremos hasta la noche. Miraba mi pequeño pichón blanco. Ha subido al tejado para decirme adiós. Niño, tienes menos eso que un mosquito. Eso no es un pichón. Es solo el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Y si lo fuera, no es más que un pájaro. Y los pájaros no dicen adiós. Ni hola tampoco. Deja de volver la cabeza, Hansel. La casa ya está muy atrás y no podrás ver a tu estúpido pájaro aunque tú llegas una vista del incendio. Este chico no tiene remedio. Estamos muy lejos. Nunca habíamos andado tanto por el bosque. Nadie ha estado aquí antes. Fijaos qué árboles tan altos y gruesos. Hay mucha leña. Vosotros, niños, sentaos. Encenderé el fuego. Vuestra madrastra y yo iremos a cortar leña. Ya tenéis el almuerzo. Y si os cansáis, dormid un rato. Cuando terminemos, vendremos a recogeros. Tengo hambre. ¿Podemos comer ya? Como quieras. ¿Tú no vas a comer? No. Hice migas el pan y las fui tirando para encontrar luego el camino de vuelta. Entonces, toma la mitad. Gracias, hermana. Esta vez no nos dormiremos. Si no vienen a buscarnos pronto, seguiremos las miguitas hasta llegar a casa. Papá se puso muy contento al vernos anoche. Él no nos abandonaría tan lejos en el bosque. No, ¿verdad? No. Claro que no. Anda, duérmete, Gretel. Yo te despertaré cuando vuelvan. Sí, estoy muy cansada. Anduvimos mucho ayer. Debieron ser leguas y leguas. Creí que no llegaríamos nunca a casa. He tenido un sueño horrible. Soñé que nos habían abandonado aquí en el bosque. Hansen, no ha sido un sueño. No te preocupes, hermana. Encontraremos el camino gracias a las miguitas que tiré. ¡Mira los pájaros! ¿Qué te ocurre, Gretel? Las miguitas se las comen los pájaros. Bueno, a lo mejor solo se han comido algunas. Ven por aquí. No veo ninguna. ¿Dónde están? Encontraremos un camino. No. Es inútil, Hansen. Los pájaros se las han comido todas. Estamos perdidos. Ya verás. Mañana volveremos a casa sanos y salvos. Es el lobo. Padre dijo que los animales salvajes del bosque nos encontrarían y nos devorarían. Tenemos que seguir andando. Somos fuertes. Podemos defendernos. Quizá aún no nos ha olido. Nos comerá. No le dejaré. ¿Y si nos dormimos? ¿Y si nos morimos y vienen los buenos cómicos? No nos dormiremos. Ni vamos a morir. Debemos haber sido muy malos con ellos para que nos abandonen en un lugar así. Cuando volvamos procuraremos ser mejores. Es que volveremos. Ah, sí. No te apures. Hemos andado mucho. Ya debemos estar cerca. Ya sé que estás cansada. Pero tenemos que seguir un poco más. ¿Qué pasa? No hay vuelta al menos. Aún está caliente. Puede que este fuego sea de otra persona. Quizá hay alguien cerca que pueda ayudarnos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Ahí! ¡Somos unos niños! ¡Nos hemos perdido! ¡Por favor, conteste! Mi pañuelo estaba ahí. Sí. Dormiremos aquí esta noche. Seguiremos buscando mañana. Seguro que con luz encontramos el camino. ¡Somos los niños! No te la comas, puede ser venenosa. ¿Cómo estás? Bien. Yo también. No puedo más, hermano. Si no nos ayuda alguien pronto, no podremos aguantar mucho tiempo. Seguro que si encontramos algo para comer podemos seguir un poco más. Ya no me importa que los animales salvajes nos coman, pero que esperen a que estemos muertos. No digas eso. Si los pobres animales viven en este bosque, también deben tener mucha hambre. Mira, Grete. ¿Verdad que es precioso? Parece que canta para nosotros. Lástima que se haya ido. Esperaba que cantara un poco más. Parece que quiere que les llevamos. Sí, eso parece. Más despacio, pajarito. Estamos muy débiles y no podemos correr. No, mira. Es una casa. Vamos, Grete. Es una casa de chocolate y caramelo. Gracias, gracias. Estamos salvados. Grete, estamos salvados. Voy a comerme un trozo de tejado. Tú coge un trozo de esa ventana. Sí. Venga, Grete. ¿De quién será? ¿Qué más da? Es comida. Por fin tenemos algo que comer. ¿Está bueno? Riquísimo. Dime, dime, ratoncita. ¿Quién se está comiendo mi casita? ¿Te gusta? Sí. Ya los tengo. Qué bien huelen. Me los comeré con tanto gusto como ellos se comen mi casa. ¡Cratel! ¿Qué hacéis aquí, niños? Porque sois niños, ¿verdad? Soy una pobre ancianita que vive sola y ya no veo muy bien. No tengáis miedo. No voy a haceros daño. Venid. Venid conmigo dentro. Yo me ocuparé de vosotros. ¡Venid conmigo! Vamos, venid. Os voy a preparar una buena comida. No. No es falta. Parece que tenéis hambre. Estáis muy flacos. Nos hemos perdido en el bosque Ya creíamos que íbamos a morir Pues claro que sí Algún día, quiero decir, todos tenemos que morir Pero para eso queda mucho tiempo Y ahora, si habéis terminado, os meteré en mi camita para que durmáis Y os pongáis sanos y fuertes Y gordos Venid Vamos Vamos Aquí Vamos, eso es Dios la bendiga por ser tan buena Gracias Y ahora, a dormir bien No os preocupéis por nada ¿Es que hemos muerto y estamos en el cielo? No lo creo Pero así es como me imagino que será el cielo Buenas noches, Greta Buenas noches ¿Con qué comiéndose en mi casa, eh? Ya veremos ahora quién se come a quién Serás un bocado exquisito Ya te tengo No, 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 no Aricé todo lo que quieras, Hansel Tu hermana no podrá hacer nada por ti Y no hay nadie por estos trajes que pueda oírte Vamos, pasa Es la bien ¡Cantel! ¡Cantel! ¡Reza a tu Dios, Hansel! Porque estás condenado ¡Cantel! ¡Ven a ayudarme! ¡Aquí me quedo! ¡Levanta, perezosa, y pon agua a calentar! ¡Tenemos que preparar una buena comida a tu hermano! ¡Le engordaremos, y cuando esté bien llenito, me lo comeré! ¡Levanta! ¡Ve a buscar leña y pon agua a hervir! ¡Después coloca la mesa y yo a cocinar, cocinar, cocinar! ¡Por favor, no se coma mi hermano! ¡No! ¡Deja de lloriquear! ¡Hay mucho que hacer! ¿Por qué quiere comérselo? ¡Anoche fuiste muy buena! ¡Es por algo que hemos hecho! ¡Porque nos comimos un poco de su casa! ¡Teníamos mucha hambre! ¡Sé que estuvo mal! ¡Pero podemos trabajar para pagárselo! ¡Me lo voy a comer! ¡Porque eso es lo que nos gusta hacer a las brujas! ¡Nos encanta comernos a los niños y a las niñas! ¡Y como eso es lo que nos gusta, eso es lo que voy a hacer! ¡Y en cuanto a lo de comeros mi casa! ¡Claro que estuvo mal! ¡Muy mal! ¡Pero para eso la construí! ¡Para atraer a niños golosos como vosotros! ¡Bueno! ¡No te quedes ahí parada! ¡A trabajar! ¡Han se la adelgaza mientras hablamos! ¿Preparo el desayuno para no superar también? ¡No! ¡Porque hoy es un día de fiesta! ¡Tengo un niño encantador! ¡Gordito y jugoso! ¡Y me lo voy a comer hoy mismo! ¡A lo mejor te apetece probar un poquito! ¿Un brazo gordito y sonrosado? ¿Un rollizo y suculento muslito? ¡No! ¡Muy bien! ¡No pensaba compartirlo contigo! ¡Hay unas pondas de patatas para ti después de que hayas dado de comer a tu hermano! ¡Claro! ¡No voy a malgastar comida en ti! ¿Cuándo puedo emplearla en algo mucho mejor? ¡Hansen! ¡No te muevas! ¡Gordito! ¡Ven aquí! ¡Inténtalo y verás! ¡Estúpido! ¡Así me gusta! ¡Vamos Gretel! ¡Pásale la bandeja por la ventana y asegúrate de que se lo come todo! ¡Mientras yo voy a preparar mi banquete! ¡No! ¡No por favor! ¡No me coma! ¡No! ¡No me coma! 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 ¿Qué quiere ahora? ¡No seas impertinente niña! Te voy a enseñar algo muy útil. ¡Cómo hacer con el corazón de un niño figuritas de caramelo! ! Aprender a leer. Preferiría aprender a leer. Primero, se hace una crema con el corazón, ¿ves? Después, se abre el molde y se vierte la masa, así. Toda la masa, hasta la última gota. Así. Y ahora lo meteremos en mi horno mágico. Horno mágico, aquí estoy. Adentro, gordito. Ahora diré las palabras mágicas y doy tres vueltas. Esto es lo que más me gusta. El corazón a la masa y la masa al fuego. Un muerto es exquisito, bocados y está bien cocinado. Perfecto. Oh, Hansel, las figuritas de caramelo. Se ha comido a todos esos niños y niñas. Antes estaban vivos como nosotros. No. Déjame ver la bandeja. ¿Se lo ha comido todo? Sí, no ha dejado nada. Muy bien, como él ha comido y yo también. Ahora puedes tú comerte las bondas de patata. Tendré que amasar para reparar el tejado y la ventana que robasteis ayer. ¿Y yo qué hago? Pues no sé, sal fuera y juega, como hacen todos los niños. Y no pienses ni por un momento escaparte para pedir ayuda. No hay un alma en leguas a la redonda y en cuanto te echen falta, me como a tu hermano. ¿Gordo o flaco? ¡Fuera! No me gusta ver ni oler a los niños. Salvo cuando están guisaditos, claro. Dame la bandeja deprisa. No te la comas. Solo me da bondas de patata, un poco de pastel de crema. No, no debemos engordar. Bueno. No te la comas. ¡Gracias! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tengo mucha hambre! Toma Hansel, más comida. Saca el dedo para que vea lo gordito que te estás poniendo. Todavía no está gordo. ¡Vamos, vamos! ¡Ya ha pasado una semana! Tiene que haber mejorado mucho. De verdad, lo aseguro que está terriblemente flaco. ¡No me lleves la contraria! ¡Saca el dedo! ¡No, no, no! ¡No me sirve para nada! Lo quiero un corto, corto, corto rodito. Carne, todo carne. Tierna, suave, jugosa. Trozos de blanca carne de niño. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dan mal heros a lo de pensar! ¡Ah! ¡Ah! Pero hay que ser paciente. La paciencia es una virtud, dicen. ¡Je, je, je! Necesito comida. ¡Mucha comida! ¡Gretel! ¡Ven a preparar más comida! ¡Sí, en cuanto vea que ha terminado esta! ¡Bien! ¡Y tú! ¡No hagas ejercicio! ¡Limítate a comer y a engordar! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame esto. Sería estúpido morirme de hambre para que la bruja no me coma. ¡Gretel! ¿Estás engordando? Con mandos de patatas no digas tonterías. Date la vuelta. Has estado robando comida, ¿verdad? No debes hacerlo, hermana. Si yo adelgazo y tú engordas, ¿qué crees que ocurrirá? Para ti es muy fácil. Tú estás sentada en la jaula todo el día, mientras yo voy de acá para allá. ¡Calla esto! ¡Haz lo otro! ¡Cocina, cocina, cocina! Ese olor, Hansel, de tu comida, está tan buena. Ahora, ¿sabes que nos hemos pasado la vida con hambre? Y claro, ahora, estos manjares. ¡No puedo evitarlo! Sé fuerte, hermana. Recuerda lo que le pasó al gordito. Te asará y te comerá. Y después hará figuritas con tu corazón. ¿Merece la pena comer para eso? No, seré fuerte. Come un poco, pero solo para sobrevivir. Lo haré. Eres un buen hermano, tienes un gran corazón. ¡No digas eso! Tú eres lo único que tengo. Debemos ayudarnos. ¿Qué pasa? Qué maravilloso día, ¿verdad, Gretel? Los días como este me abren el apetito. Ya hace un mes que los dos vinisteis a comeros mi casa. Hansel se ha tragado hasta la última amiga que tenía en la despensa. Había bastante para engordar a 50 niños. Vamos, saca el dedo. Eres el niño más irritante que ha tenido la desgracia de conocer. O mejor dicho, comer. Paciencia tiene un límite. Lo he pensado mucho. Ya que no posee otras virtudes, no hay razón para que deba tener la de la paciencia. Ahora, mañana, gordo o flaco, me comeré a tu hermano. Si le da un poco más de tiempo, seguro que se pondrá muy gordo. Quizás que he pasado hambre durante tanto tiempo que tenía que comer para reponerme. Pero ya estoy recuperado y seguro que a partir de ahora cualquier cosa me hará engordar. Ya está decidido. Solo unos días, por favor. No me volveré atrás. Gretel, ve por agua. Mañana me voy a dar un banquete. Matar y guisar. Guisar y matar. Esto es mi vida. Dios mío, apiádate de mi hermano y de mí. No permitas que esa bruja le guise y se lo coma. Nos protegiste de los animales salvajes del bosque. Para esto, habría sido mejor que nos devoraran. Al menos habríamos muerto juntos, aunque no fuera un gran consuelo. ¡Déjate de rezos estúpidos! Si no quieres que pierda la paciencia y me enfade. Me da igual que se enfade, no me importa. Es una vieja horrible. Vaya, gracias. Ahora ve por agua. Levanta. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ha cambiado de idea? No, 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 no. He encendido el horno yo solita. No podía esperar. Vamos, vamos, levanta. Tengo un hambre terrible. Y no es bueno tener hambre. Hay que saciarla. Primero haremos pan y después cocinaremos a Hansel. Me apetece un poco de pan para mojar en la salsa. Ya tengo hecha la masa. ¿Y dónde está? Dentro. No me importures con detalles. Métete en el horno a ver si está lo bastante caliente para Hansel. Está bien, muy caliente. Métete y compruébalo. ¿Cómo voy a meterme? No sé cómo. Pues metiéndote estúpida. ¿Lo entiendes? No creo que quepa. Claro que cabes. No lo creo. Pero sí quepo hasta yo, tonta. ¿Lo ves? Mira cómo puedo. ¡Ay! ¡Echo de un juego, te corro! ¡Saca de mi destino estúpido! ¡Aquí brindado! ¡Aquí brindado! ¡Aquí brindado! ¡La he echado al horno! ¡Estamos salvados! Gracias, hermana. Gracias, gracias, gracias. Gracias. He cerrado la puerta. Seguro que ya no saldrá. Este es el día más feliz de mi vida. Aunque daba un poco de pena oírla gritar. ¿La oís? Y la bruja se ha convertido en una figurita de caramelo. Vamos, tenemos que irnos del bosque enseguida. Sí, vamos. Gretel, creo que reconozco esta parte del bosque. Debemos estar cerca de casa. Ahí está. Ya la veo. Padre, hemos vuelto. Hansel, Gretel, gracias a Dios, mis pequeños han vuelto. No he tenido un momento de felicidad desde que os dejé. Os busqué día tras día hasta que creí. Sentaos. Sentaos. Hijos míos, mis pequeños. ¿Dónde está? Vuestra madrastra ha vuelto. De ahora en adelante seremos solo los tres. Pero juntos saldremos adelante. Dios mío, hoy es un día maravilloso. Maravilloso. Se acabará nuestra sufrimiento. Viviremos juntos y seremos muy felices. Gracias. Maravilloso. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!